Amigos de Lima Vaga, estamos en el Centro Cultural El Olivar, donde se está presentando la campaña Cuidado. Acompáñenme a ver a quién entrevistamos. Y estamos acá con Ray y Adriana. Chicos, ¿pueden contarnos un poco sobre la campaña, sobre lo que están haciendo? Sí, bueno, la campaña por nuestros niños es una campaña que comenzó desde el 2018. Hay muchísimas personas que se han acoplado a este grupo, como Adrianita. Y creo que es sumamente importante que los adolescentes podamos alzar nuestra voz, ya que muchísimos niños están reflejados en nosotros. Y tal vez eso, hay muchísimos niños que callan por el temor que tienen, y tal vez decir, porque en lo personal siempre he visto personas adultas que hablan de este tema, más no adolescentes. Entonces creo que eso es sumamente importante. Que sean conscientes de que le puede pasar absolutamente a todos los niños, ya sea por color, orientación sexual, edad, sea mujer o hombre, y afrontar esta situación que es algo sumamente fuerte. Bueno, yo estoy muy feliz de integrarme también, de poder hablar sobre estos temas importantes como juntos, y tenemos la oportunidad de tener nuestra plataforma de redes sociales, en la que podamos avisar un montón de cosas, poder informar, aparte de estos videos que han sido, ¿cómo es la palabra? Elementales, como no, para comunicar muchísimas cosas. Así que estoy muy contenta de poder sumarme a este proyecto. Y sobre las redes sociales, justo, ¿creen que hay que tener más cuidado con eso? ¿Que es un espacio donde realmente puede haber violencia o acoso? Claro, nosotros estamos, todos los que estamos en redes sociales, no solamente necesitas tener tantos seguidores, estamos expuestos a conocer a personas que muchos ni siquiera saben a quién tienen en sus contactos, y ni siquiera a veces somos capaces de controlarlos. Muchas veces hay situaciones que sobrepasan nuestra capacidad, y por eso tenemos que estar bien informados para poder saber qué hacer en esos casos. Exacto, y no solo con el hecho de que, como vieron en los videos, pasa de que ya tengamos algún contacto, o alguna información, o algún mensaje con una persona que no conozcamos, sino también que pasa mucho de la cosa cibernética, que es algo sumamente importante, del cual no hablamos, y que pasa seguido, como ahora le llaman los haters, que lamentablemente a veces no se ponen a pensar, que creo que todas las personas detrás de una pantalla también tenemos vida propia, también sentimos, y también nos afectan muchísimas cosas que nos dicen, y creo que también a los niños les pasa, ¿no? Hay muchísimos niños ya de los 11, 10 años que ya tienen TikTok, INSE en las redes sociales del momento, y lamentablemente es por ahí a veces donde el agresor se puede comunicar con ellos. Y muchas veces esos comentarios causan inseguridades, baja autoestima, y eso siento que también puede afectar incluso a su futuro. Muy bien, y estamos acá con Brando, Francisca y Diego. Chicos, ¿pueden contarnos un poco más sobre la campaña que están haciendo? Bueno, el proyecto por nuestros niños ya lleva bastante tiempo, en realidad. Hemos tenido nosotros la oportunidad de estar desde el inicio. Justo Diego también es uno de los nuevos que se están incorporando, pero es muy bonito eso, ¿no? Sentir que son artistas jóvenes, todos apoyando una misma causa, sin fines de lucro, simplemente queriendo ayudar, y dando este mensaje tan importante de todas las maneras posibles por todos los medios que se pueda, que creo que es un tema que hay que tocar porque es una realidad que estamos viviendo ya hace tiempo y seguimos viviendo y va a seguir siendo así, pero mientras podamos ayudar, así sea de uno en uno, estamos aportando en la sociedad, ¿no? Como dice Brando, esto lleva muchos años, años donde hemos tratado de que los mensajes lleguen directamente y claramente a todos nosotros. Digo todos nosotros porque también me quiero incluir. De alguna u otra forma, nosotros como adolescentes en esta campaña también hemos aprendido bastante en este transcurso de hacer los videos, nos hemos informado. Entonces, ha sido un proceso, obviamente, todo, hacer los videos, ha sido complejo, ha sido también un momento para reflexionar, pero felices de ser parte de esto, de poder aprovechar nuestras redes sociales para poder informar, y obviamente no importa la cantidad de seguidores, sino importa que al menos una persona lo escuche y que esté pasando por esa situación y que denuncie y sienta que no está solo, porque no lo están. Estamos aquí todos nosotros, por nuestros niños, para poder apoyar y que obviamente encuentren una forma de poder denunciar, de poder hablar de lo que han pasado, ¿no? Bueno, yo estoy nuevo en este proyecto, acabo de hundirme, pero estoy muy feliz de poder participar. La situación es un poco grave en nuestro país. Hay un promedio de 15 víctimas de acoso cada día. Y me parece bastante importante reconocer el impacto que podemos tener, porque cambiar esa cifra de cualquier manera va a ser bastante positivo ese resultado. Y me parece muy bien lo que estamos haciendo acá y quiero que se funda este mensaje lo más que se pueda para mejorar nuestra comunidad en general y hacer un mejor país. ¿Qué tal? Estamos aquí con Matías Raigada y Fabiana Barcarcer. ¿Cómo se sienten chicos con esta campaña? En verdad estamos muy contentos. Nosotros hemos estado desde inicios de este proyecto. Hay chicos que también se han ido sumando a través del tiempo. Y en verdad, como siempre decimos, estamos muy felices de seguir en este proyecto porque hay muchas cosas que debemos comunicarles a los niños, niñas y adolescentes. Sí, feliz, feliz en sí, porque bueno, desde el primer día de que Rochi me comunicó de que quería que sea parte del proyecto, que me encantado, porque es un mensaje sumamente importante de dar. Y bueno, hicimos el video en el 2018 y bueno, por la cuarentena se paró todo y feliz de que estemos volviendo a retomar todo porque es un mensaje muy importante. Sí, como lo han dicho ustedes, esto ha sido hace cuatro años y se les veía a los dos más chibolitos. Y ahora que ya ha pasado tanto tiempo, ¿sienten que el objetivo sigue siendo el mismo o ha cambiado algo? El objetivo siempre va a ser poder comunicarles a los niños que no están solos, que no deben dejar que nadie les haga daño. Y los papás, que deben estar pendientes siempre de sus hijos, estar preocupándose por ellos siempre, apoyarlos si es que han pasado algún momento fuerte, siempre estar ahí para ellos. Los niños no podemos estar solos, entonces como que tenemos que darles ese soporte siempre. Sí, en verdad yo creo que desde el 2018, ahorita y hasta más adelante, el tipo mensaje va a ser siempre el mismo y bueno, todo lo que ha hecho Fabiana es lo que yo también diría. Alexia, te hago, ¿cómo están? ¿Cómo se sienten con la campaña? ¿Pueden contarnos un poco sobre ella? En verdad, muy feliz de poder ser parte de ella. Yo me uní en pandemia y estos videos se grabaron antes, pero en verdad nuestro equipo es muchísimo más amplio y estoy muy feliz que por fin hayan podido salir para generar conciencia en los adultos, en las familias y sobre todo en los niños, para que sepan que no estén solos y que puedan alzar la voz si están sufriendo algún tipo de violencia sexual en casa o en donde sea. Sí, también yo estuve en el proyecto desde que empezó, desde que se planteó, desde ese momento y ver cómo la gente también se va uniendo, el proyecto nos conmueve un montón porque va creciendo la iniciativa y cada vez es más gente la que puede incentivar y promover un mensaje y en los tiempos obviamente van avanzando los niños que puedan haber pasado por algún tipo de situación antes de pandemia, no es lo mismo que un niño que puede pasar por una situación en la misma pandemia donde es un ámbito mucho más cerrado y también es chévere poder dar un mensaje a nosotros adolescentes ya que es diferente a que te lo diga un adulto, yo lo siento desde un lado mucho más amical, más confianza, más cercano y es chévere que nosotros todos juntos podamos hablar directamente, no solamente con los niños sino también con las familias y que puedan promover todos los mensajes que nosotros como nuestros niños podemos mostrar. Exacto, ¿y por qué creen que la campaña es importante especialmente para este público joven que es más o menos a quien está dirigida la campaña? Es sumamente importante porque ellos son los que tienen que tomar conciencia y saber qué cosas hacer en caso hayan visto algo así o que estén pasando por algo así, por eso también que me parece sumamente importante que nosotros siendo jóvenes hablemos de estos temas porque estamos acostumbrados que claro, los adultos nos hablen acerca de esto, pero yo creo que es mucho más cercano como dice Tiago, para un niño que un joven te hable acerca de esto y que te aconseje, que te diga qué puedes hacer, cómo puedes reaccionar y que finalmente motivarte a que no tengas miedo, que seas valiente porque te van a escuchar y te van a creer, así que todo va a salir bien. Sí, también romper estos tabús, o sea, también hablar desde la perspectiva del niño, de cómo puede sentir, que saber que no estás solo y que siempre hay una opción dónde poder hablar, dónde poder llamar y para eso estamos nosotros. También creo que hay un montón de herramientas para que los niños puedan informarse porque al fin y al cabo cuando uno crece es el único que puede hablar por uno mismo, el único que puede defenderse, así que actualmente esto también va, como dije, para los papás, para que les enseñen las formas, las cosas que un niño puede hacer para protegerse y nosotros nos hemos tocado distintos temas en los cortos que son situaciones, digamos, que nosotros creemos que pueden ocurrir en el día a día pero así deben haber un montón. Entonces, nada, sigan en las redes de Por Nuestros Niños, también hay un montón de lugares donde puedan llamar, donde puedan contar sus casos y pues nosotros siempre vamos a estar acá abiertos a escuchar de todo. Y chicos, la última cosa, ustedes que son jóvenes, son figuras públicas, ¿qué creen que las personas que usan redes sociales deberían tener en cuenta? Porque es un espacio donde hay violencia también. Sí, totalmente. De hecho, durante la pandemia estos casos de violencia sexual también aumentaron y nosotros estuvimos haciendo a través de redes un trabajo de concientización para las personas, hablando de diversos temas, entre ellos era el ciberacoso y hay un montón de páginas a las que puedes denunciar, un montón de lugares en los que puedes hablar e incluso las mismas aplicaciones te permiten tomar acción frente a estos casos que son unas formas de evitarlos, que son inmediatas. Así que es bueno también hablar acerca de estas cosas que son sumamente cotidianas, lamentablemente y son cosas que un niño, un adolescente, un joven está expuesto en su día a día. Queremos invitar a todos nuestros amigos de Lima Vaga a estar pendientes del proyecto Cuidado por nuestros niños, se vienen un montón de cosas más e incluso estamos sacando un videoclip muy pronto para abarcar también otro tipo de temas que es muy necesario que la sociedad del día de hoy sea consciente. Bueno chicos, eso ha sido todo por hoy. Gracias por ver el video. No se olviden comentar, darle like, suscribirse y nos vemos a la próxima.